Ha sido muy complicado, ya lo sabíamos, ellos venían modo celebración sin jugarse nada, sin presión y la verdad que han estado muy acertados desde la línea de tres. Es cierto que la primera parte ha sido una primera parte muy sólida, a nivel ofensivo hemos estado muy acertados y de ahí la diferencia de nueve puntos, si no recuerdo mal, 50-41. Luego el tercer cuarto nos ha costado entrar, viene siendo un poco tónica general durante el año, no somos capaces de los terceros cuartos entrar bien en el partido. Pero bueno, quedarnos con lo positivo, el equipo ha ganado al campeón de la liga, no es nada fácil, hemos tenido mogollón de percances que la gente no sabe durante la semana. Y nada, centrarnos en lo positivo, estamos en el playoff, hemos conseguido la octava posición en la clasificación, así que muy orgullosos del trabajo realizado durante la temporada. Creo que hemos puesto la guinda al pastel que nos merecíamos, tanto el grupo como la afición. Yo creo que hoy se ha visto esa conexión que tanto hacía falta en los últimos partidos. Así que nada, pues a celebrarlo, a disfrutar y el lunes a pensar ya en Lleida. Bueno, la verdad que ahora mismo es como que estamos en una nube, y más por el nivel de la competición. No hay que perder un poco la memoria, los objetivos del equipo a principio de temporada eran otra cosa, a nivel más salvación, y yo creo que hoy hemos entrado en el playoff. Es un mérito muy grande, tanto para nosotros, jugadores, como para el club. Así que hay que, de momento yo creo que estamos en una nube, como ya he dicho, y el lunes empezaremos a trabajar. ¡Gracias! 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 Gracias.